Para Rafa y Chiara, hoy, con una visita muy especial, Hilda Abraham, coanima conmigo. Ya, bueno, ya vieron su viscómica, ya vieron que nos canta. ¿Cómo? ¿Cómo que no canto? Bueno, en la mañana, quise decir. No, temprano sí, no. Temprano no canto. Mira, tú a ella la conociste en mi casa. Sí, ¿cómo estás, mi amor? Dailin García Ferrer, comunicadora social y jefe de la Cátedra de Radio de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. Como siempre, en su sección, ¿cómo se dice? ¿Qué nos traes? Bueno, hoy vengo de Azul Pastel por recomendación, pues, de mi compañera acá, Chiara. Qué bonito que habla ella, ¿ves? Entonces uno trata de emularla y te vuelves a insumir. Habla muy linda. Yo trato de emularla a ella, pero es cuando canta. No lo logro, pero lo sigo intentando. Es muy importante. A ver, fíjense, hoy traje al tintero. Vamos a hablar un poco de la homofonía de las palabras. Esto de palabras homófonas son esas palabras o frases que suenan similar, suenan muy parecido, pero que en su escritura se diferencian. Algunas son separadas, otras son con V, otras son con B, otras llevan H. Y, por supuesto, tienen significados diferentes. Y tienen significados diferentes. Es el caso de las dos expresiones en serio y en serio. Esa es una palabra que utiliza mucho Chiara. ¿En serio? ¿En serio? Porque yo como soy incrédula. ¿En serio? Tú dices. Tú dices. Tú crees. Tú crees. Tú crees. Bueno, la Real Academia Española tiene en su portal una sección dispuesta llamada Dudas Rápidas. Y allí aparece precisamente esa aclaratoria porque debe ser que muchas personas han consultado acerca de la diferencia entre el que se escribe separado en espacio serio y el que se escribe en serio pegado. Exactamente. ¿En qué se diferencian? Bueno, la primera de ellas es esta expresión que se usa como sinónimo de manera formal, sin burla. Lo estoy diciendo de verdad. Es en serio. Es separada. Es separada. Exactamente. Cuando digo, te lo digo en serio, va separado. Ahora, por su parte, en serio pegado. En italiano sería sul serio. Sul serio. Sí, está dando resultados el curso, muchachos. Sí, muy bien. Entonces, para, por su parte, la palabra en serio pegada es simplemente una conjugación del verbo enseriar. Entonces, yo la puedo usar en primera persona del presente cuando digo algo como, cuando estamos en, te lo juro por la RAE, yo me enserio. Yo me enserio. Sí. Y puede usarse incluso con un sufijo que también se lo podemos poner, que es un pronombre eclíptico, pero de eso hablaremos luego. Y, puede decir, enseriarse, enseriarte, se puede usar también de esa forma. Ahí es diferente porque ese sí va pegado. Cuando hablamos del verbo enseriar, pegado. Cuando no es el verbo enseriar, separado. Que es un verbo que yo realmente no utilizo. ¿Y cómo vas a utilizar si tú no es muy pocas veces era seria? No, aquí la que no es seria eres tú. Sí, yo tengo cara de seria, pero tú sabes lo que dicen. No sé lo que dicen. No, no quiero. A ver, miren, es súper interesante lo que dices y me encanta. Sí, es una manera de aprender entretenidamente. Y hablando de cosas entretenidas, pero que son dudas muy frecuentes, también está la palabra o la expresión, la palabra específicamente, periodo o periodo. ¿Cómo se escribe? ¿Es drúncula o llana? Yo creo que yo la escribo... Periodo. Ay, Santo Cristo, a lo mejor voy a decir, voy a rodar. ¿Cómo se va a escribir? Periodo. O periodo. 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 Es o periodo. Yo siento que es periodo. Periodo. Bueno, depende de cómo lo sientas. O sea, siento que no es es drújula. Bueno, sabes que no es es drújula. Pero hay diferencia en ambas. Claro. Hay diferencia en ambas. Y es drújula sería periodo. Entonces sería, obviamente, periodo. Sería es drújula. Tranquila, tranquila, tranquila. Les voy a decir. A ver, la Real Academia Española también a veces se deja llevar y entonces ella a veces suele ser muy estricta con la norma, pero en otras ocasiones, como esta, dice, vamos, las dos son válidas. Exactamente. Acepta las dos formas de escritura de la palabra, pero dice, además, esto sí es importante, que dependiendo de la región, de la cultura y de cómo la persona pronuncie el término, así debe escribirlo. Fíjate que los venezolanos lo decimos como es drújula, periodo. Sí, es drújulo. De hecho, en Venezuela y buena parte de América Latina, de Suramérica, se pronuncia es drújula, periodo, con tilde en la i. Inclusive la tilde que se nota. Eso. Oye, pero... Acento ortográfico. Ortográfico. Pero normalmente, porque es que la RAE va aceptando ya... Sí, demasiado. Ya se está dejando ir. Siendo que se está dejando ir demasiado. Se está dejando, sí, entonces, pero normalmente, antes de que la RAE se volviera tan permisiva, vamos a ver qué pasa, cómo era, cómo se decía. Periodo es drújulo. Periodo. ¿Por qué es drújula? Porque la RAE es semántica, etimológica, eso se llama etimo latino, esa RAE es de donde viene del latín, ya tenía el acento ortográfico, ya llevaba tilde. Cuando la traemos al español actual, se trae, digamos, hereda esa ortografía. Entonces, si vamos por lo que era antes o cómo se escribía antes el término, era periodo. Es que a mí siempre me ha sonado a periodo. Y hay algo importante, que cuando hablamos del ciclo menstrual de la mujer, femenino, en ese caso se refiere a periodo. Periodo. Porque es un nombre femenino, es un sustantivo. Ahí ya no sería esdrújulo. Ahí no sería esdrújulo porque ese término, de hecho, no tiene que ver con la parte del tiempo. Sería llano o periodo. Sí, sería llano. Sería llano. Ah, pero tú tienes el periodo por un periodo. Por un periodo. Tal cual, muy bien. Muy bien, pero qué buena. Muy bien, caramba, una alumna. Lo último, ¿dará tiempo para el sino? Sí, sino. Si no, no. Exactamente. A ver, cortico. Bueno, rápidamente, acá tenemos. Diferencia entre sino y sino. Y fíjense cómo lo pronuncio, de hecho, una lleva la mayor fuerza de voz, fonéticamente, la sílaba tónica, sería sí. Y el otro, en la primera. Y el otro es sino, en la segunda. Exactamente. Bueno, se trata de un término que cuando va unido, digamos, de alguna forma, se escribe sino, pegado, el nombre con el significado de fatalidad o destino. Exacto. Ese es mi sino. Exactamente. Podría decirse. Pero también se utiliza como una conjunción adversativa. Algo como que, este me gusta, o este te lo voy a comprar. Si no, no tiene nada. Si no, no te doy nada. Siempre hay una amenaza de por medio. Exactamente. No lo hizo él, sino ella. Y allí se pronuncia con la, fonéticamente hablando, se pronuncia con la sí, la sílaba sí, con mayor carga de voz. Pero se escribe sino. Sino. Sino, pegado. Pegado, exactamente. Así es. Y bueno, si no, separado, sí, espacio, no, es la forma conjugada de una conjunción condicional, que sí, por supuesto, y el adverbio de negación, no. Es, por ejemplo, cuando vamos a decir, si no lo quiere, puede dejarlo en el plato. Ok. O, ¿vienes a mi casa? Si no, no importa. Si no, no importa. Una cosa así. Exactamente. Si no te portas bien. Si no, no vengas. ¿Traes algo? Sí, no. Si no, no vengas. Exactamente. Que lo haga Ana o que lo haga Kiara. Si no, Hilda. Eso podría ser y se escribe separado y con la carga de voz o la mayor fuerza de voz en el no. Esto es una maravilla, súper interesante. Hoy fue, de verdad, rápido, contundente. Preciso. Divertido, entretenido. Bueno, gracias a Day, como siempre, todos los jueves. Daylis García Ferrer, comunicadora social y jefe de la cátedra de radio de la Escuela de Comunicación Social de la UCB. Gracias, corazón. Gracias a ustedes por esta invitación, además por compartir con estas dos preciosuras los micrófonos. Estoy muy feliz por eso. Y bueno, las redes sociales ya lo saben, arroba Day García Ferrer. Ese Day es como si escribiera día en inglés, pero se pronuncia en perfecto español. De a Y. Day García Ferrer. Y también, por supuesto, en arroba te lo juro por la RAE. Sí, señor. Vamos a escuchar ahora a David Bisbal. ¿Diez mil maneras de qué? Bueno, de amar, de gastar tu dinero.